Pues muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy estoy aquí en un nuevo vídeo más de carrera GTA Online con Nord. Hey, ¿qué pasa? Nord, hay que elegirse este coche, el Sun King. Pues más tarde, yo me he... yo me he unido a la patria de Estados Unidos. Vamos a ir a Estados Unidos. Ya verás. Chaval. Vamos a cambiar el saludo porque... Yo he puesto que de victoria eléctrica que te ven. Vale, venga, confirma. A ver... Vamos. ¿Ves? Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. ¿Y si te pincho una rueda para sal? ¡Vamos! ¡Ahhhh! Esta rueda... Esta rueda no se puede, no se puede pinchar, tío. ¿Seguro? Solo estadounidense. ¡Quita, coño! ¡Quita! 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 No, armas activadas no me toque lo cojón. Voy a atacar, tío. ¡Yolo! ¿Cómo que YOLO? ¡Puta! Ya lo he hecho más. Pues yo también. No, tú lo has hecho bien ¿No? ¡Hala! ¡Hala! ¡Que hay que subir arriba! Claro Se que son muy gilipollas ¡Hala chaval, que fumadas! Se han pegado aquí Y tú con el... y tú con el cachotototterreno ese ¡Chun, chun, chun! Oye, perdona, perdona ¿Es el tototterreno o mamá? Te vas a petir Hijo de puta eres, como me has tirado ¡Hala chaval, como he subido, eh! ¿Vas a empezar de aparecer? ¡Me cago en la puta! Siempre dicen que no hay dos intérpretes No me lo puedo creer ¡Hala puta mierda, Juanfón! A ver, venga, vamos a dejarlo porque si no se termina Y no salgamos conmigo ¡Hala! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! La has hecho a puesta, hijo de puta ¡Ahí está puesta, hijo de puta! ¿Quién? ¡No te caigo a ese bojo! ¿Es que tú también con ese coche? Ponía arriba No te tienes que elegir tal La forma difícil es el coche que tengo yo La forma fácil es con una moto ¿Y yo a donde he ido? A lo difícil Claro que sí ¿Por qué? Pues porque llevo dos días solo con el GTA y me creo pro ¡Hala! ¿Y yo llevo, qué? ¿Dos minutos? Bueno, más ¡Joder! Me cago en la puta, tío, pues Es imposible ¿Norte? ¿Dejo mi coche? ¡No! ¡Cógelo! ¡Que no! ¡No, que no! ¡No me caso! ¡Cógelo! ¡Vale! Y no reinicie el punto porque si no desaparece el coche Pero si es que no me dejas pensar, hijo puta ¿Cómo que no te deja pasar? ¡Ah! ¡Vale, pues coge! ¡Ya espérate que puedo! Venga, me da igual, tío Me da igual, me vas a hacer el gilipollas Venga Venga, vale, vale, venga Sigue Yo te animo ¡Vamos, Norte! ¡Bien! ¡No! 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 Ya me lo voy a pasar limpiamente porque es que veo que... ¡Yuhuu! ¡Finish! Ya estoy He llegado a la meta Nunca has llegado a la meta Bueno, me lo he pasado, eh, no Yo no digo nada Pero déjame, quítame tu puto coche de ahí ¿Cómo quieres que te lo quite? Pues reapareciendo No, porque ese coche ya no es mío Es de tu propiedad, es como el de Ando Una vez que caes y lo tocas Vas a ser de tu policía ¿En serio? Sí Tíralo, pero si tienes un puto patrio Chaval, esto es chullísimo Esto es fácil Esto es fácil A ver, Norte Tengo que decir que he hecho un poco la guarra No, eso siempre Te puedes bajar del coche y sabes que no puedes pasar andando ¿Ah, sí? Sí Coño, haberme lo dicho A todos por cudo Pero esto ya es imposible Esto es que con este coche es imposible, eh A ver, pero yo he hecho la guarra He pasado una cosa que no podía Y después he vuelto al coche En plan, he reaparecido No he hecho tanta la guarra Ah, bueno Espérate que voy a menos uno ¿Cómo? Que voy a menos uno ¿Por qué? Te estoy al contrario ¿Pero tú estás por donde te voy a ir, hijo de puta? ¿Cómo? Ah, estoy por aquí Vale, vale, vale Estoy pegándome cada manqueada Que es increíble esto, eh Aquí está, aquí está, que puedo hacer la guarra Toma He hecho la guarra volando Ya tengo Ya vuelvo a tener el cochecito Oh, dios mío Oh, que bien Mira como he subido Venga, me quita aquí Nooo Transparezco A ver A ver, esto hay que ir por aquí Vale En serio 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 No, te lo estás pasando con el de... Que arriba Reaparece Tío, ese es patio Chavala Intento hacerla super mega guarra Si está allí Que va a ser Es que no puedo saltar hasta ahí arriba Lo ves Pues baja del coche Ah, vale Yo te dejo Es más, si quieres te dejo un coche Hola Eh Bueno, aquí te lo vas a pasar Vamos Como un frío con... Con tu coche Es que yo creo... Yo creo que... Voy a... Otra vez ese En F, otra vez Es que macho no puedo hacer nada Es que para qué te eliges ese coche Te lo has avisado No, no me has avisado nada Te he dicho Tienes que ir con el coche que te pone Eh... Esto lo arreglo Gente, estoy jugando con el mando Porque es que... Con el teclado Hacer esto es... Vamos, te puede entrar... Para abajo ¡Hala chaval! ¡Hala chaval! ¡Ah! No me parece que lo estoy grabando yo Si no, no habría mucho que grabar No, te vas por culo Me voy a ir del circuito ¿Te lo estás haciendo andando, guarra? No, yo me estoy yendo del circuito Te vas por culo ¿Cómo que te estás yendo? North ¿Qué haces? Y se va Me ha indignado mucho, demasiado Y se va ¡Ah, te vas por culo! ¡Ah! Pero North Toma mi coche Que no quiero tu coche Pero hazte ir andando Que no puedo Que no puedo saltar 5 metros ¿Sabes? ¿Cómo que no puedes saltar? ¡Claro que sí! Hostia puta, que a lo mejor hago la guarra ¡Hala! Yo no puedo No, no, no puedo hacer la guarra Me cago en su puta guarra A ver, la guarra solo lo hacen los guarra Es verdad Es demasiado digno Soy buena persona, sí, es verdad, tío Soy una demasiado buena persona Escúchame, creo que voy a hacer una pedazo de guarra Que te vas a quedar loquísimo Déjame verte, aunque siempre lo veo Uff Dios, ¿es un normal? Es un normal, acabo de ver el punto Ah, es que no lo estabas haciendo porque decías que... ¡Míralo! ¡Míralo! Es que te voy a dar un abrazoito Espérate, a ver si llego ¡Joder! Yo estoy aquí contigo Yo pensando que había que saltar 5 metros, ¿sabes? Dices que no llego a 5 metros Espérate, espérate que voy contigo ¡Nooo! ¡Hola, chaval, descapotado! Qué indecis ¿Cómo no te puede pasar esto, Nor? Aquí es donde yo he hecho la guarra, mire Nor, haces esto ¡Y vas todo recto! ¡Y llegas al punto! ¡Descarajo! A ver cómo lo pone en práctica ¡Pero, Nor! ¡Nor! ¡Nor! ¡Hala! ¡Hala! Es que... Me ha hecho gastar bala ¡Ae, Nor! ¡Corre! ¡Corre recto, tío! ¡Si es que tienes que hacerlo recto! ¡Tienes que hacer un recto! ¡Ahí! ¡Pero no ves que tengo 4 ciudades! ¡Mire que me cae encima! ¡Ah! ¿No ves que tengo 4 ciudades como ruedas? ¿Y qué? ¡Que no puedo! Puede ser la guarra y punto, tío ¡Eso es demasiado! ¡Eso es demasiado la guarra! ¡Ya te lo digo! ¡Eso es que tengo la meta aquí! Mira, voy a llegar hasta el último punto y te voy a dejar mi coche Nada ha pasado ¡No! 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 ¡La he cagado! Bueno, bueno, baja el puerto ¡Y pita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, se me da, eh! ¡Se me da bien, eh! ¡Se me da bien, eh! ¡Se de puta madre! ¡He dejado el coche! ¡Que indignación! ¡Hola! ¡Trampita! ¡Trampita! ¿Quién lo dice? ¡No! ¡Trampita! A ver, no. Te voy a explicar cómo va. Sí. ¿Cómo saltar? Porque todavía no consigo. ¿En serio? ¡No la guarra! ¡Uy! A ver, no. Espérate que te voy a ayudar en un pojote. ¿Cómo coño? No he podido ver... ¿A dónde aquí ahora? ¡Uhh! ¡Qué guapo! Estás por culo. ¿En serio? ¿Que sigues andando? ¿Yo? Sí. ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Me he dado, tío! ¡Me ha dolido! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Vamos, Knorr! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Por el honor de mi bandera. ¡Vamos! Y se estampa con toda la roca. ¡Mira que seca! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! 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 Tío, dos vídeos seguidos de mi canal haciendo tu menes. ¡No! ¡Ya ha flotado! ¡No sé que ha flotado! ¡Ya ha flotado! ¡Ya ha flotado! ¡Ya ha flotado! ¿Qué hago, Manu? ¡Triángulo pulsado! ¡No! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy quemado! ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Noooo! ¡Tírate, tírate! ¡Yo me tiraría! ¡Adiós! ¡Deja! ¡Qué caída más mierda! ¡No! ¡Tírate bien! ¡Ay! ¡¡A otro equipo! ¡Ah! ¡Nf! ¡Normale! ¡No eres déjido! ¡Madre mia! Tien minutos y medio. ¡Ah, que me ha molado! ¡Ah! ¡Pues bueno, gente! ¡Espero os haya gustado! Y os agradecería mucho a Suba, nivel 5! ¡Que lo votase! ¡Que lo compartiese! ¡Que lo agregare bien a favoritos! Y... ¡Que no! ¡a Sum Cenor! ¡Que no! ¡Que no te entendieras en iglesia! ¡Si! Nou, przyjRobert ¡Pues ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta luego! AAAA F... ¡Gracias! ¡Gracias!